Perla, contarnos, bueno, segunda jornada de paro docente, cuál ha sido el acatamiento y bueno, lo que quieras decir sobre esta situación. Hola, muy buenos días para toda la audiencia. Bien, sí, segunda jornada de paro, ayer con una movilización muy grande provincial, la verdad que el acatamiento del paro ayer ha sido de un 98% aproximadamente, y en el día de hoy llevamos la segunda jornada de paro con actividades locales por seccionales. El acatamiento del día de hoy es alrededor de un 90% también. La verdad es que no alcanzamos a hacer el relevamiento, no te puedo decir escuela por escuela, porque hemos llegado ayer muy tarde en Neuquén y hoy nos vinimos directamente para la actividad de acá. Pero más o menos con lo que pudimos recabar de datos es de un 90% el acatamiento al paro en el día de la fecha. Bien, Lautaro, ¿cuáles son las actividades a seguir por el gremio? Nosotros, bueno, como decía Perla, ayer tuvimos una marcha provincial muy numerosa, lo cual pone en evidencia la preocupación y el malestar de los compañeros frente a esta situación a la que nos expone el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y hoy tenemos actividades por seccional en todas las seccionales de la provincia, en las 22 seccionales de la provincia. La semana que viene tenemos resuelto unas nuevas 48 horas para continuar con este plan de lucha hasta, bueno, arrancarle al gobierno todas las reivindicaciones pendientes. La situación que estamos atravesando como trabajadores de la educación y como comunidad educativa en general es sumamente grave. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en condiciones peligrosas en las escuelas, hemos tenido escuelas que se han prendido fuego, hemos tenido el año pasado escuelas a las que se le han caído el techo sobre compañeras que terminaron en el hospital. Hemos tenido, hoy tenemos escuelas que no empiezan las clases no solamente por el paro, sino porque no tienen las partidas, no tienen el transporte. Las escuelas rurales del Distrito 3, en su enorme mayoría, están en una situación de no empezar las clases justamente porque no hay partidas de comedor, porque no hay combustible para los generadores, en el caso de las escuelas en las que no llega la electricidad, porque no hay transporte. Recién ahora están refaccionando algunas escuelas, recién ahora están, la semana pasada, licitaron el transporte para las escuelas rurales. Es decir, es un ataque muy grande que estamos sufriendo en las escuelas y que a través de las escuelas está sufriendo toda la comunidad, porque el gobierno vulnera el derecho a la educación de todos los chicos y chicas, que hoy por hoy no empiezan las clases por esos motivos. El reclamo salarial docente es una parte importante de eso. El gobierno ha dilatado una respuesta, ha suspendido sistemáticamente las mesas técnicas durante todo el semestre del año, el último semestre del año pasado, y recién ahora nos hace una oferta salarial absolutamente insuficiente que demuestra que su intención es ir por el salario, recortarnos el salario aún más y saquear la caja jubilatoria. Esos son los dos blancos que tiene el gobierno provincial, además de obviamente seguir recortando en educación y en presupuesto que se ve en las condiciones de edilicia en las que trabajamos y estudian nuestros estudiantes. Entonces, frente a todo eso, ATEN ha decidido en las asambleas que han sido muy numerosas, que se han hecho el viernes pasado y que han reunido a más de 3.000 compañeros en toda la provincia, un plan de lucha para revertir esta situación crítica. Bien, entonces cabe aclarar que no solamente porque siempre se visibiliza el problema salarial, sino que es un todo en cuanto a la educación pública, todo el quiebre que está sufriendo la educación pública. Sí, sí, claramente lo estás diciendo vos, por ejemplo, Mariano Moreno, la escuela 135 no va a poder iniciar las clases en el día de mañana, que teóricamente comenzarían porque no habría paro, porque hay un patio que lo han desmontado hace dos días, en el cual los niños y niñas de la escuela no pueden estar porque es peligroso para toda la comunidad educativa. Y el cielo raso de dos aulas que se estaban cayendo. O sea, sí, como dice Lautaro, es grave la situación en general de la educación pública, como también sabrán, la semana pasada estuvimos movilizadas todas las maestras jardineras porque el gobierno quería ir en contra de los espacios pedagógicos de nuestros jardines, a los cuales las maestras jardineras dijimos no. O sea, sí, queremos que nuestras niñas y niñas estén dentro del sistema educativo público de cuatro años, pero no a costas de hacinamiento y de cierres de espacio pedagógico. Que el gobierno cumpla con lo que ha prometido, que es la construcción de jardines. Acá en Zapala hay un solo jardín integral, porque el resto son salas anexas. Hay un jardín número ocho que sabemos que no cumple tampoco con las reglas de seguridad. Tiene una cocina donde no tiene salida de emergencia, no tiene ventilación. Es baños donde comparten docentes y niños y niñas, porque un solo baño donde comparte toda la comunidad. O sea, esa es la situación en la que estamos hoy en la educación pública. El caso que salió en el CEPEN 36 ha salido en varias escuelas de la provincia que han sufrido recortes en cursos, en horas. Lo vemos también acá, por ejemplo, en la Escuela de Arte, que el gobierno ha decidido bajar planes enteros, recortando una enorme cantidad de horas de trabajadores de la educación artística, en este caso, porque, bueno, como decíamos, la intención del gobierno es recortar y usar toda esa plata, todos esos recursos, para beneficiar a los mismos de siempre. Ellos quieren que el pueblo trabajador y su educación y su salud paguemos los costos de la crisis a la que ellos nos han llevado. Y, por supuesto, no lo vamos a permitir. Por eso estamos hoy en esta medida, en esta actividad, en el marco de una medida de fuerza. Y, bueno, aspiramos a que todos los sectores de trabajadores en lucha, ocupados y desocupados, podamos confluir para ponerle freno a este saqueo que quiere ejercer el gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales. La situación de la Escuela de Arte es crítica. Hace décadas que no cuenta con un edificio propio. E, insisto, todo el tiempo están tratando de sacarle horas y cargos a los compañeros. Y eso no lo podemos permitir. Hoy vienen por ellos, pero la situación es generalizada y van a venir por todos. Lamentablemente, si no nos organizamos y si no nos ponemos freno a este gobierno ajustador de Gutiérrez y Coman, acá en este caso también, porque nosotros acá estamos enfrente de los municipales que han sido injustamente despedidos y del gobierno nacional que también ha dicho que la prioridad es el pago de la deuda y no hay gasto social, no hay gasto en educación, no hay gasto en salud. Bien, paseamos por todos los temas y no podemos escapar también a este tema que también ha sido de público conocimiento en las redes sociales y en otros medios. Se habla de un quiebre en el gremio de ustedes, se habla de la renuncia de la Secretaria General. ¿Qué tienen para decirnos sobre este tema? Bien, bueno, con respecto a eso, lo que podemos decirle, lo que hemos planteado ya en la asamblea que hemos tenido el pasado viernes a nuestros compañeros y compañeras afiliadas al sindicato que participaron de la misma, es que hasta aquí no nos ha llegado nada formal, o sea, todo lo que se ha hecho es por las redes sociales, así como ustedes se han enterado, también nos hemos enterado nosotros, lo cual estamos a la espera de esa renuncia formal como debe ser en cualquier institución que tiene que tenerla de forma escrita. Ha sido todo por medios de comunicación, por redes sociales, por otros medios, como decíamos, no han tenido una renuncia concreta en papel escrito como corresponde en el gremio. Ni renuncia ni denuncia, por eso, bueno, llamamos a las compañeras a que revisen esa actitud, que traten de aportar su parte para superar los problemas que ellas señalan, o los inconvenientes que ellas señalan, y para tener la fuerza, para no restarle fuerza a los trabajadores de la educación que nos organizamos en nuestro sindicato, porque estábamos diciendo claramente que estamos en un momento difícil, estamos en un plan de lucha, y lo que menos podemos hacer es debilitarnos en cuestiones que pueden ser resueltas, y que de hecho desde la comisión directiva que está funcionando hemos dado muestras y alternativas para poder superar esos planteos que las compañeras tienen para, bueno, seguir para adelante y enfrentar a nuestro enemigo que es el gobierno ajustador y que nos tiene que encontrar fuertes y decididos y organizados. Entonces, bueno, la situación que plantean las compañeras, nosotros le hemos planteado, bueno, la comisión directiva que actualmente está funcionando, le hemos planteado reuniones, le hemos planteado alternativas para que ellas presenten sus planteos, hemos tenido asambleas, reuniones de agrupación, reuniones de frente, y bueno, el último fue la asamblea y el plenario del viernes y sábado pasado. Lamentablemente las compañeras persisten en su actitud de hacer una denuncia vaga, que no se sabe a quién está dirigida, ni en qué consiste su contenido, y tampoco plantean una alternativa para superar esos problemas, en los cuales ellas también tienen participación, porque, bueno, recién estábamos diciendo eso, todavía no nos ha llegado la renuncia formal, pero ellas ocupan cargo de dirección sindical. Entonces, ellas también tienen la responsabilidad de aportar lo que ellas consideren necesario para solucionar estos problemas. Bien, más allá del resto de las actividades, bueno, de esta problemática, que ojalá se solucione lo más pronto posible para el bien del gremio, se viene un 8 de marzo, donde es emblemático, ¿tienen actividades previstas o están trabajando en ello? Sí, tenemos actividades previstas, hemos llamado a una reunión este pasado sábado también, donde nos hemos estado organizando, en primera instancia vamos a marchar ese día, por supuesto, con todas las organizaciones y movimientos de mujeres que ese día se hagan presente, que también hemos acordado en actividades y en el horario de la marcha, será en el Paseo Doña Paca, a las 18 horas, donde nos encontraremos todas las mujeres empoderadas ese día, para decir basta de violencia, y acá estamos, y vamos a estar presentes, en cada movimiento de mujeres que haya. Bien. Sobre el punto, un reclamo siempre fundamental acá es la concreción inmediata de la Casa Refugio, que hace muchos años que está postergada, y que ahora, bueno, nuevamente el gobierno manipula eso para sus intereses políticos, pero que concretamente todavía no está, no está en funcionamiento y es algo absolutamente vital. El trabajo y la responsabilidad que tiene el Estado frente a las situaciones de violencia hacia la mujer es clave, y es el responsable de situaciones terribles como la que pasó hace semanas nomás con la familia Jara, y que bueno, tiene una complicidad, parte del Estado, que ha dejado pasar toda esa situación sin realmente resolver esas situaciones de violencia. Bien, chicos, agradecerles el ratito de charlar con nosotros, y bueno, ojalá todas las desavenencias se puedan solucionar y lleguemos a un buen término en todos los aspectos. Bueno, muchas gracias, ojalá que así sea. Esperemos que así sea, y bueno, mientras tanto seguimos en la lucha para defender la educación y la salud y a todos los compañeros trabajadores ocupados y desocupados.